Hola que tal amigos, muy buenos días, ya casi son las 8 de la mañana y es momento de ir a XFM porque vamos a empezar la guacharera morning show de hecho creo que Eva ya está en cabina vamos a verla que bárbara te estoy grabando Eva Silvada ay bueno no es tan buana te estoy grabando un pequeño video siempre me agarras de este programa estoy concentrada buscando el reto music las competencias me parece perfecto, ¿y por qué está viendo YouTube? pues porque ya sabes que siempre aparecen anuncios al momento de que vas a buscar una canción eso me parece perfecto, ¿qué hora son Eva? son las 7 con 57 de la mañana y creo que ya es momento de ponerme a trabajar ya es momento de que pongas tu laptop sobre el escritorio ah muy bien pero bueno yo mejor me pongo a trabajar Eva Silvada ¿qué cosas? ¿qué cosas? ¿qué cosas? ¿qué cosas?